Te voy a decir tres cosas La primera Que bien que lo dejé en el punto de estacionamiento de acá Que lo dejé re prolijo La segunda Te dije que ibas re bien La segunda, me pasó otro Otro DLA, pero que estaba viendo los dos Y que él lo estaba viendo, y se ponen que dejaron hasta arriba Pero yo lo veo acá Dice que estaba bien, estaba vigente Que se ha pasado otras veces Y a mi me pasó Que no... Que no lo ve y no llegue Y la tercera Que me hicieron pasar al cuartito Que cuartito? Si, si, jodeme que te revisaron No, pero porque, porque entré por arriba Que es para entrar al edificio Si, y para salir la puerta no abría Porque era de sensor así Como es, corrediza Y no abría, y me dice tenes que ir a Partidas, que es la puerta donde la gente sale Y para pasar ahí me dijo tenes que pasar por esa puertita Me metí en el cuartito de revisión El de revisión tiene dos puertas Una de arriba y una de apartido Entonces me metí y salí por el otro lado Tienes que pasar por ahí por ese cuartito Así que puedo decir que en En Adami me hicieron pasar al cuartito No solamente eso Si no que pasaste por la aduana Pasé por la aduana ¿Había pasajeros? ¿Así? Con una valija, dos, una pareja Espera, no tenemos ninguno Ah, este capaz ¿No? Quien sabe Bueno Hacemos vuelta la cuesta en marcha Dale Aéreo caliente cerrado La potencia abierta ya está La mezcla rica El primer ya está Batería encendida Magnetos ambos ¿Libre? 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 Al paris Batería encendida A mi torre Alfa Víctor Ocar En plataforma Me confirma en el segundo vuelo por favor Si Víctor Ocar llegó Punto de espera V19 Sureste 10 nudos Con el H-2982 Activá Z-1246 ¿Qué sería? Bien, 1010 el CUNEACH, vuelta de pisando Muy bien, 519, 1010 el CUNEACH, respondemos 1246 y ciclo de tránsito para ver el cajero Afirma, autorizado rodaje Autorizado rodaje en el maíz 2 El CUNEACH, el CUNEACH, sale de quince El CUNEACH, el CUNEACH Le Duel, la Más, la Más, la Pueblo, y al Marcos no se necesita Pero esto se escribe, le Duel, y aunque se encuentro en el caso En su destino, el CUNEACH, la Más, el CUNEACH, lo Sía, la Más, el CUNEACH, lo Sía, lo Sía, lo Sía No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video